Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Yo bien bienvenidos a un nuevo video para el canal de Youtube, hoy les diré que es Bandisip Desde que WinRar llegó al mundo, se convirtió en uno de los mejores compresores del mundo Y hoy en día, hay otro programa que es 10 veces mejor que el WinRar El Bandisip es el mejor compresor que te extrae a los archivos con éxito Y lo mejor de todo, es que también puede mostrarse las imágenes de vista para poder observarlas Bandisip es el mejor programa para extraer archivos de rar.sid, etc Bueno no olviden de darle like, comenta y suscríbete al canal Y activa la campanita para no perderte de mis próximos videos Bueno sin más que decir comencemos Bueno, para hacer esta instalación, les dejaré el link para que los descarguen Con el link está subido por mediafire Una vez descargado el archivo les dejará un setup Denle doble clic y esperen a que cargue Les aparecerá el administrador Denle sí Una vez de eso les aparecerá los términos de la licencia Dale en aceptar los términos y comenzará la instalación Y bueno una vez instalado le darán cancelar y listo Ya tendrá instalado el Bandisip al 100% real no fake Bueno Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado Si les gustaron el video dale like Comenta que video quieres que te guste Y no olviden de suscribirse al canal para no perderte de mis próximos videos Adiós y nos vemos en el próximo video Bye bye